Cansados de esperar una respuesta, los vecinos de la comunidad de los pioneros en San Isidro de El General presentaron una moción que fue apoyada por regidores de oposición, donde solicitaban las mejoras de la calle. Los vecinos piden intervenir en el camino que comprende desde el puente sobre la quebrada La Pisota hasta la comunidad de La S, además del camino a la escuela Quebradas Arriba. También el puente sobre la quebrada Los Gringos, 1.5 kilómetros de donde da la vuelta el bus, ya que se encuentra falseado, y les den los 400 metros de cementado que les prometieron. Esta moción solo recibió los cuatro votos de oposición, por lo que no fue aprobada. Los vecinos que se encuentran aquí, qué bueno que están aquí para que se lleven la respuesta a esta moción. Nos parece a nosotros que una ruta de tanto valor histórico y cultural como es la ruta de los pioneros no debería estar sujeta a promesas ni a compromisos, debería estar en óptimas condiciones, en óptimas condiciones, primero por el gran valor histórico que tiene, y en segundo lugar porque todos merecemos respeto y especialmente los niños que tienen que trasladarse a las escuelas. ¿Cómo es posible que una comunidad tenga que venir, sacar tiempo, redactar, venir y esperar para que cumplan y hagan lo que tienen que hacer? A la gente hay que cumplirle, pero no porque vienen elecciones, es porque a los vecinos hay que cumplirles. Leí los documentos que ustedes han presentado, y es que si han presentado no es hoy que ustedes vienen porque quieren, es que tienen ya años de estar en lo mismo. Yo no sé qué tiene que pasar para que aquí hagan caso, ¿verdad? Una boceta de estudiantes que no sube, un puente que está con una socavación en sus bastiones grado 4, siendo grado 5 la máxima, o sea, la peor. 4 es casi, casi apañen el puente, ¿verdad? O pasémoslo por dentro. Un camino que puede ver los videos que ustedes enviaron, donde los carros se van casi que haciendo rápidos y furiosos, ahí, ¿verdad?, este Tokyo Drift que hacen en Japón, ¿verdad? Y yo recuerdo, porque conozco, por ejemplo, a don Alejandro, que trabaja en el ICI, que estoy seguro que don Alejandro tiene que bajar todos los días por ahí, esté como esté el camino. Derecho a un buen camino tenemos todos, ¿verdad? Y máxime donde hay instituciones educativas. Bueno, yo creo que, este, en los próximos días se va a aprobar un presupuesto extraordinario por más de 2 mil millones de colones. Y casi 500 millones son de la ley 81-14. O sea, lo he estado revisando. Y sé que en los próximos días ya está ahí en los correos. Tenemos que revisarlo y aprobarlo. Compañeros, yo creo que es un asunto de humanismo también. Al respecto, los regidores del Partido Unidad Social Cristiana indicaron que los regidores de oposición nunca aprueban los presupuestos, por lo que no entienden la defensa que hace si no apoyan a las comunidades. Nuestro grupo no es que esté en contra de la necesidad de ustedes. Todo lo contrario, hemos venido haciendo de lo más posible. Nos da pena ajena que ustedes vengan y se sienten ahí, y nos echen las culpas de todos los trabajos que no se realizan en este cantón. Pero les dijeron a ellos, ustedes algún día, que cuando aquí se votan presupuesto, ustedes no lo votan. ¿Se lo dijeron a ellos? ¿O tenemos nosotros que ir casa por casa a decirle a ellos que los trabajos que se hacen en esta municipalidad es gracias a este grupo que vota para que se intervengan las comunidades? No sé si a ustedes ellos les explicaron de que en este consejo nosotros no arreglamos caminos. Eso es una cuestión administrativa. En este consejo nosotros lo que aprobamos son presupuestos para que se arreglen caminos. Y esos presupuestos únicamente y exclusivamente son votados por estos cinco. Porque ellos nunca han votado un solo presupuesto para arreglar ningún camino. Y, y, y... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, nosotros con todo el respeto del mundo nos quedamos callados mientras que ellos cuatro hablaban. Pero el respeto no va igual. Lo podemos ver que el respeto no va igual. Ellos no saben cómo respetar la palabra, el espacio en el que yo hoy estoy utilizando. No lo saben utilizar. Tras esta situación, el alcalde Jeffrey Montoya se acercó para hablar con los vecinos quienes se mostraron molestos por la falta de apoyo de la municipalidad. Y hasta el síndico del distrito de Páramo dijo que buscaran a la Asociación de Desarrollo de la S, a la cual pertenecen para que planteen la necesidad de estas mejoras. Que llamen a una reunión. Yo lamento que también desconozcan de lo que la hemos pulseado, lo reciente que la hemos pellizcado ahí. Me ofende hasta el detallito de la foto, ahí hasta con los chiquitos que de manera natural ahí me mencionan. Yo no sé quién me acuerdo de ustedes que estuvo por ahí viendo la foto en los días que esos estuvimos trabajando ahí. Yo al menos sí lo vi subir. Yo al menos sí lo vi subir y también lo escuché. Y con palabras muy alentadoras, muy alentadoras. ¿Verdad? Pero esa intervención... Uno se emociona y dice, bueno, ok, vamos a sacar algo, ¿verdad? Claro, ok. Por lo menos la partecita esa de la escuela que ustedes estuvo ahí... No, 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 no. Totalmente el tema de la escuela. Estamos claros, ¿verdad? Y los que vivan en el sector de la escuela han sido tres, cuatro veces que la han... No, no, no. Pero, pero... Totalmente de acuerdo, pero... Pero, pero, pero... Pero es que hacen entender que desconocen el esfuerzo que hicimos sobre todo el camino principal que inclusive dejamos pendiente. Luego llegamos a ajustar la salida a la S y que está pendiente el de la escuela. Totalmente de acuerdo. Aparecen las asociaciones, se reúnen y yo voy también. Aquí tengo la programación de 2023 y no aparece un camino. ¿Por qué? Porque no van a la reunión y no piden la programación. Yo no puedo ir a las comunidades a preguntar, ¿qué ocupa? No. Pero es que nosotros le hemos enviado un montón de cartas al alcalde que yo las tengo todas respaldadas. Sí. Desde hace mucho tiempo, inclusive el Consejo Municipal. Esto lleva un ciclo, una orden. Yo no, usted, yo no puedo ir a... Y que costaba, que costaba que nos dieran esa respuesta por escrito. Entonces, conversen con la asociación. Yo con mucho gusto voy. Los vecinos de la comunidad Los Pioneros afirman que hasta de ser necesario van a acudir a la sala constitucional con tal de que las mejoras a la vía se concreten. Gracias. 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 Gracias.